Bailala Cambiando como tú y yo Yo al Siempre mi gata es afuera en vel Si tú la vieras como viaja en su BMW Gastando pa' que sienes, con sus socias se entretiene Y jala y se lupa y amala a su nene Nos ven andando juntos y le da las veces Buscando un par de locos que quieran a verse Y gata de vez en cuando suele crecerse Que no un enemigo en hueso pa' defensarse Bailala Mi gata ganta el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ella porque sabe que la de no